hola amigos que tal y bienvenidos a diagnosis yo soy Fere Pascana la explicatriz previamente of course bueno todavía of course en twitter y este es el show de youtube donde hablamos de todo aquello LGBT lo que tenga que ver con vidas diversas y sobre todo mi transición voy directamente al grano porque este vídeo que estoy haciendo y me lo han pedido no mucho muchísimo si alguno de ustedes alguna vez en su vida ha ido a uno de estos eventos de conocer gente que conocieron por internet por ejemplo cuando es un tinder date o cuando conocen gente que en últimas están hablando un poquito y tal y tal siempre existe la recomendación de por lo menos para la primera cita no habló ni de política ni de religión y en este vídeo voy a hablar de las dos así que prepárense y aunque yo sé que normalmente invito a que todo el mundo me hable me escriba me opine y me diga acerca de lo que yo estoy haciendo en estos vídeos en este vídeo en particular les aviso de ya que va a tomar todo lo que me escriban con una pequeñita dosis de sal porque cada vez que hablo de religión sale gente a decirme cómo debería yo de corregir mi camino y honestamente estoy sumamente cansada de eso de hecho por mero principio siempre que alguien me escribe de religión en twitter ya los bloqueo sintiendo escucharse que alguien vive o está en el ámbito de religión la verdad es que me cierro mucho para platicar tan solo porque sé que mucha gente no lo está haciendo por convicción propia sino lo está haciendo por su convicción religiosa de querer arreglar las cosas que suceden alrededor de ellos ya que el gran problema de las religiones dominantes es que no sólo te enseñan que tú deberías hacer cosas para ti sino que deberías andar por la vía también corrigiendo a los demás y es sumamente cansado así que ahí les va yo soy atea es militantemente atea aunque como muchos en latinoamérica me crié una familia católica de hecho en mi familia lejana y hasta en la cercana un poquito hay gente que está muy enredada con la iglesia mi abuela por esto de estar en la familia presidencial y demás ha tenido tiempo cercano con el papa y además hay monjas y de hecho un obispo entre amigos cercanos de familia o entre la familia misma yo renuncié muy temprano a esto cuando comencé a estudiar ciencias porque me percaté que en últimas el mundo y la naturaleza de por sí es muy bonita y no entiendo por qué hay que crearle encima una historia para poder explicar que las cosas suceden por equis oye motivos a ellos va esto es algo que yo he entrado por ahí en la sección de preguntas y respuestas pero el tema es así para las religiones católicas cristianas el problema para mí es la biblia donde está codificado y escrito que no se puede ser homosexual porque en últimas te estarías acostando como hombre como otro hombre no puede ser sodomita y encima de eso que dios te crea así que técnicamente acepta la creencia religiosa católica y cristiana en últimas para mí es aceptar un o sea dios me hizo para ser odiada yo no estoy a favor de eso la verdad es que esas cosas se escribieron pues por motivos de evidente control pero hay gente que no lo ve así y yo sé que muchos van a decir el problema ofelia no es dios el problema no es lo espiritual si no es el club de fans pero para mí eso es como si de repente presidencia saliera de esos votos se van a la verga que me lo vamos a hacer todo tipo de cosas en contra de la gente homosexual y después alguien dijera pero peña ni te lo tiene que ver con eso entonces no es culpa de él el último gran parte del problema es que mucha gente agarra de religión lo que le gusta y olvida lo que no le gusta se tomó si se siguiera a pie del libro las cosas que pide que se haga del lado de religión técnicamente no podría ni siquiera usar ropa de telas mezcladas y el momento en el que tú dices bueno es que a mí lo que me gusta es a b y c en ese momento tú ya estás usando tu propio compás moral y no el religioso y por consecuencia simplemente la religión se vuelve una excusa para que tú hagas lo que te dé la gana y si nosotros estamos atrapados dentro de una capacidad de actividades las cuales solamente vamos a seleccionar las que mejor nos sirven el espectro de actividades que nos presenta el libro religioso es muy limitado para rematar no es como que se puedan añadir nuevos evangelios y de repente tener como nuevas enseñanzas y cosas para que la gente que está seleccionando cosas así al azar pueda por lo menos tener algo que nos apoye a nosotros dentro de la comunidad LGBT en íntimos puede ser esa supuesta secta de amor y cariño que dicen ser el segundo motivo por cuando le llevo muy mal con la religión es porque invitan a que la gente no piense existe el concepto de la fe y de hecho se celebra porque si tú estás haciendo alguna actividad que requiere hacer algo fenomenalmente orate pero lo haces en bien de que sabes que dios está ahí aunque no sea verificable pues por consecuencia eres una persona que tiene mucha fe en la superficie esto suena sumamente bonito es alguien que está dispuesto a creer así no tenga las pruebas pero les voy a explicar muy rápido cómo funciona el método científico yo sé que todos tenemos esta imagen de la persona en bata de laboratorio pero en últimas el método científico es un proceso muy fácil de seguir pasos para verificar que las cosas suceden o no uno de los pasos es vamos a proponer una teoría luego vamos a experimentar para ver qué sucede con esta teoría y luego vamos a derivar conclusiones acerca de los resultados del experimento lo importante del método científico es que si las conclusiones del experimento comprueban que la teoría es falsa pues la debemos y podemos reescribir de cierto modo el tema es que cuando tienes una cantidad de cosas ya escritas sobre lo que viene a ser la dogma de la ciencia todo lo que se ha comprobado ya está expuesto a que en cualquier momento puedas reescribirlo desde la base y si tú cambias uno de los tabiques que se pusieron inicialmente en 1800 acerca de que hizo ya tema en física y de repente descubres que muchas cosas se van a comportar diferentes como científicos tenemos la responsabilidad de adoptarlo y de acatarlo y de ver por donde nos lleva en el ámbito religioso no hay tal cosa la biblia es la palabra de dios que además es infalible el papa quien es un representante aceptado por la gente religiosa también es una persona técnicamente infalible y claramente tiene todo tipo de carencias como representante el papa francisco no tuvo ningún problema con decir en público en algún momento que la gente trans es tan peligrosa para la sociedad como las bombas nucleares lo dice porque según nosotros estamos cambiando la matriz de lo que es la creación de la especie humana y dejando a lado los mensajes de odio de parte de la religión católica y cristiana hay que tener en cuenta que su misión para mí es loable la idea del conservador es conservar la existencia de la especie humana ad infinitum yo también quiero que la especie humana exista por mucho tiempo pero lo que están haciendo es entonces obligando a que las parejas solamente se puedan casar para reproducir y técnicamente cualquier persona que se esté casando por mero placer pues en este caso no quiere reproducir y va en contra de esta misión de preservar la especie va pero queridos señores católicos cristianos y de paso de otras religiones que tratan este tipo de temas solamente les quiero decir que no si más creo yo que ya como que llenamos el planeta un poquito y se vale permitir que gente haga cosas que no necesariamente sean en pro de la reproducción en ese tema de que se prohíbe la curiosidad porque hay que tener fe siento yo que hemos invitado a una inmensa catástrofe de creatividad humana y de investigación cuántas cosas no se han averiguado en el ámbito de reproducción solamente porque mucha gente dice no deberías de meterte con eso porque va en contra del supuesto orden natural que además despierta una duda y si nosotros no vinimos al planeta para hacer más de nosotros pero solamente los quiero invitar a que los duden un poquito no siento que como científica sea responsable impulsar que la gente esté en contra de la curiosidad tampoco siento que sea necesario que nosotros tengamos un sistema religioso para que nos podamos reunir en pro de la moral y los valores y el buen vivir en últimas si nos nace ser buenas personas porque queremos colaborar en la sociedad y queremos colaborar con nosotros como especie no tenemos que estar colgados impulsar grupos de odio que se van a encargar de hacer la vida muy difícil a muchas personas LGBT y del ámbito diverso con tal de que nosotros podamos decir es que está haciendo cosas por el bien de mi sociedad asimismo no necesitamos de la creencia de una biblia homofóbica y transfóbica para decirle a la gente mayor que la vida va a ser mejor o que la vida puede ser buena si nos queremos mucho no tenemos por qué tomar la excusa de la religión para abrazarnos no tenemos que tomar la excusa de la religión para ver los domingos y encima de eso no tenemos que tomar la excusa de la religión para decirle a la abuela que se va a mejorar pero bueno igual dejo en la mesa que también sé que gracias al ámbito religioso estamos como estamos como sociedad hoy entonces mi propuesta es que no más consideremos que para la sociedad de hoy donde tenemos tanto acceso científico a por ejemplo modificar nuestro cuerpo nosotros crear nuestras propias creencias que nosotros podemos mantener porque ya tenemos medios para transferir información por fuera de lo que está en la creencia religiosa o sea no dependemos de una iglesia para que nos enseñe a pensar porque ya tenemos nuestros propios sistemas de autoeducación gracias a internet pero por eso nosotros somos una generación muy diferente a la de nuestros papás nosotros que somos los jóvenes pues agarrémonos un poquito de hacer un mejor planeta y hacer una mejor sociedad por nosotros y no porque una entidad desconocida dios lo dijo porque al hacer eso nosotros básicamente estamos dejando que ganen los terroristas ya que ellos van a decir ah bueno ya que ellos creen en dios también van a creer en el odio contra la gente homosexual así que vamos a hablar de lo que me pidieron que hiciera este vídeo y son las marchas por la familia primero que estoy dejando en claro que la misión del conservador justo es hacer familias que tengan que reproducir solamente quiero dejar en luz el pequeño problema de lógica que hay detrás de las marchas básicamente acá tenemos un grupo de gente que se está reuniendo para decir la familia debe de ser un papá o una mamá y un hijo y están ahí para reproducir porque ese es el fin religioso y católico y cristiano detrás de por qué deberían de existir las familias con esa estructura pero si se tratara de hacer familia donde están las marchas en contra de la gente que ya se casó y todavía no ha reproducido o las marchas en contra de la gente que ya se divorció o las marchas en contra del abuso familiar en últimas reducir la cantidad de gente que se está reproduciendo como especie no sólo nos va a ayudar a lidiar con un planeta que está súper poblado sino encima de eso nos va a ayudar a darle más atención a las familias que sí están reproduciendo y tener más cariño y más apoyo y crear mejores críos aquí es donde sale a relucir la hipocresía detrás de las marchas por la familia en últimas ellos claramente están en contra del ámbito homosexual porque se les enseñó gracias a todo lo que está escrito en religión que la sodomía no está bien y del otro lado se les enseñó que la curiosidad tampoco está bien motivo por el cual entonces si alguien te dice la sodomía está mal no lo preguntes lo primero que va a pasar cuando dos hombres están acostando es que ellos van a decir eso está mal porque no es que no si preguntan no tienes fe ahora hay algo que sucede con el tema de las marchas y de paso con el tema de varios youtubers que están haciendo contenidos que mucha gente considera como negativos y es que por más que griten patalén hagan escándalo y todo tipo de desmadre no nos están coartando ningún derecho las marchas no nos están quitando los derechos a la educación no nos están causando violencia espero en últimas tanto como los youtubers que están hablando en lenguaje altisonante las marchas de cierto modo son una forma de bullying y la pregunta es si debemos de permitir el bullying solamente porque es algo que cabe dentro del rubro de libertad de expresión ojo la libertad de expresión implica que a nadie se le va a censurar cuando hable pero que si llegara a ser algo que amenace a los demás en sociedad en ese caso si podemos ir a perseguirlo o sea quiere decir que puedes decir lo que te da la gana pero eso no quiere decir que estás libre de consecuencias por lo que digas les voy a contar una historia muy pequeñita de cosas que yo hablo cuando de mis pláticas de redes sociales es que hay una cosa que se llama el efecto Streisand por Bárbara Streisand quien una vez decidió bloquear el acceso a una foto que se tomó de su casa para un website de fotos de casas de famosos porque ella decía oye esa es mi casa aquí es donde yo vivo qué chingados hacen ellos publicando acerca de esto así que ella demanda a los dueños del website en corte comienza a llevar el caso de que está mal de que ellos hicieran lo que hicieron y en últimas Bárbara no ganó el caso por un pequeñísimo problema que ella ya es una persona mediática y por consecuencia cuando se acaba el caso en corte el website tiene alrededor de unos 420 mil visitas en la foto de su casa antes de la demanda si mal no estoy tenía unas cuatro o seis y a esto se le llama el efecto Streisand cuando alguien agarra algo y lo vuelve famoso con tal de que no sea famoso y conocido y dejo esto aquí porque como usuaria de foros desde hace muchos años lo primero que te enseñan o que aprendes cuando usas estos sitios en línea para hacer discusión es que al troll no se le pela no se le para bolas si alguien llega y pone un comentario altisonante lo saltas y ya no lo regañas tú dejas que quede ahí porque el látigo de la indiferencia es peor para el troll que lo que quiere que es que la gente discuta digo desde ya el troll avanzado es el que logra que la gente discuta entre ellos y él no haga nada es el que tira la piedra y huye y se queda la gente peleando cada que yo veo un hashtag de esos que dice odia la homofobia o pinches gay etc siempre me salta que está lleno de gente diciendo no puedo creer que este hashtag existe y eso es lo que lo hace trending topic lo cual de paso hace que la gente que si está hablando con odio se sienta aún más importante o sea como dice el famoso graffiti dejemos de hacer que la gente estúpida sea famosa así que cada vez que veamos mensajes de odio recordemos que uno solo son palabras y las palabras no nos hieren a menos que nosotros les asignemos dolor a esas palabras y dos el motivo por el cual se está haciendo un amenazo se está llevando a cabo el bullying rara vez tiene que ver con que es algo personal con ser a ti en últimas lo que el troll quiere es atención quiere que la gente debata discuta y eso es lo que hace que la gente se sienta especial si tan solo les dijera la cantidad de veces que me llega por whatsapp un mensaje de oye ofelia qué opinas de este vídeo de los double trouble y les voy a decir algo los double trouble en ningún momento están buscando coartar los derechos de la gente lgbt sino más bien están expresando su opinión acerca del tema de ahora está algo diferente porque me tienen hasta la madre honestamente es muy evidente que lo que están haciendo es usando títulos incendiarios para sus vídeos y ustedes están impulsando que más gente los vea así sea por estar indignados o indignadas les están dando más dinero y yo creo que los double trouble tienen mucho que decir así lo están diciendo con las patadas porque lo están diciendo por lo menos y les digo algo pedirle a alguien así que no use el lenguaje discriminante es pedirles que discriminen porque una persona que va a decir algo altisonante y de repente dice y mejor no lo digo porque se van a sentir ofendidos ya está discriminando antes de que suceda el hecho prefiero que me avienten así la bomba y luego yo lidiar con que es un insulto y que no es un insulto y que se toma personal y que no se toma personal yo sé que hay gente que ha hecho actos agresivos y que han causado todo tipo de problemas pero pedir censurar a alguien antes de nosotros entender el por qué nos insulta de cierto modo es no trabajar la raíz del problema ofelia eres una pendeja yo me dijeron pendeja a lo mejor es porque entonces si soy pendeja obvio no eres pendeja obvio si eres pendeja obvio no como crees obvio si y este debate aquí es el que hace que tú te voltees y en vez de solucionarlo tú prefieres voltear decir sabes que cállate decirle a alguien que censure su lenguaje y que diga solamente x y o z les da a ellos luego la libertad de decirnos a nosotros que también censuremos nuestro lenguaje si estoy de acuerdo el mundo sería mucho mejor si todos nos comportamos y fuéramos amables con todo pero como dice veroduc el mundo es horrible y hay que aprender a lidiar con eso y la gente va a ser muy cafre y aunque sé que las palabras duelen y tienen poder honestamente mientras se hace trabajo para que hay mejor en las cosas de nuestro lado tenemos que aprender a que no nos afecte porque si una persona nos dice que somos pendejas idiotas un asco blablabla nosotros nos sentimos ofendidas ganan los terroristas piensa en lo de cierto modo voltearse y decir no claro que no soy una pendeja idiota no sé que no soy un asco es darle la razón de oye me afectó lo que dijiste y en eso siento que es muy valioso que existan los double trouble porque el problema no son ellos o su canal es la audiencia que los consume claro que van a existir cosas estúpidas en youtube pero el problema es que tienen audiencias inmensas y eso nunca lo vamos a lidiar a menos que hagamos contenidos de otra índole que a lo mejor haga que estas audiencias comiencen a aprender y gran parte del motivo por cual la religión existió originalmente fue para poder controlar una cantidad de masas con ese concepto de no pienses cuántas guerras se han llevado a cabo por la religión y todavía siguen siendo problemas cuánto dinero tiene el ámbito religioso y simplemente no se reporta la cantidad de veces que me han dicho que la mafia gay llegó para imponer sus creencias es inédita y yo siempre pienso güey que chingón que existiera una mafia gay digo porque por lo menos tendríamos políticos en el poder que se encarguen de que nosotros tengamos derechos para cosas como casarnos tan inseguros son en el ámbito conservador que piensan que porque la gente lgbt se puede casar automáticamente sus matrimonios son gay como dice mi amigo charly dos veces lópez oiga caballero si usted no le gusta el matrimonio homosexual pues no se case con un hombre y ya en fin este es mi pensar de la religión y ojo yo creo que la gente puede ser religiosa siempre y cuando aprendan a no meterse con mi vida y a quitarme a mis derechos bajo la excusa de que su dios dijo xyz y por consecuencia yo decidí que en un libro de 100 cosas voy a tomar dos cosas que te va a afectar a ti y eso te lo aviento en la cara que la gente conservadora se ponga en contra el matrimonio igualitario es tan absurdo como que un peatón que está pasando enfrente de un restaurante de repente entre y le diga al mesero oiga si ese niño ya va a pedir pastel de chocolate no se lo dé porque mi niño no le gusta que otra gente como pastel de chocolate no esto es una queja que viene alguien que ni siquiera es comensal nunca lo voy a comer de todos modos ahí les dejo este es un videito especial porfa 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 tratemos de que esto se vuelva un diálogo amable acerca de lo buenos que podemos ser como seres humanos y dejemos que suceda la marcha que se expresen que encuentren que hay grupo pero no les demos audiencia más bien trabajemos para que en lo legal se sigan haciendo avances acerca de adopción matrimonio y estas cosas que son derechos pues supuestamente básicos pero que se le niega a la gente en el ámbito de diversidad y démonos una palabrita de cariño entre nosotros sin necesitar de la religión como excusa para poderlo hacer como dice mi maestro fielo jubera para abrazarnos vámonos con las preguntas Juan Luis Guerrero pregunta qué opino yo acerca del transracialismo y todo lo que tengo que decir aquí es que en últimas mira si tú estás pidiendo como requisito que una persona tenga tales atributos de cuerpo para que para poder cumplir con una cierta raza pues estás dejando de lado el hecho que por ejemplo si tú eres de test y cuerpo y forma latinoamericana pero te criaron en Japón una familia japonesa estuviste ya toda tu vida en últimas tienes toda la cultura ya no eres japonesa yo creo que el tema es a medida que existe la tecnología para nosotros de cierto modo modificar nuestra existencia y forma de ser para que podamos estar en otras etnias pues técnicamente tenemos que pedirles ahora el respeto a la gente de tanto afuera de la etnia como dentro de la etnia que nos den el respeto de ser lo que queremos ser solamente porque nos identificamos como tal eso es una batalla que es bastante más allá de lo transgénero y transsexual de cierto modo básicamente pues si yo quiero decir que soy alemana y te doy un ejemplo muy claro hay una raza mexicana y es muy diferente a lo que viene a ser este una raza este suramericana no yo le pido al mundo que me des mi respeto y mi espacio como mexicana y pues de cierto modo legalmente lo tengo porque tengo mi pasaporte entonces la pregunta es se puede ser transracial si se puede ser genéticamente transracial pues también es muy complejo entrar y buscar los genes donde está el afroamericanismo no todos modos es muy posible que aún así si esté allá yo creo que hay que tener en cuenta que lo importante es si se puede ser socialmente de otra raza aunque tu cuerpo no cumpla con esos requisitos y eso eso es la batalla de la diversidad entonces me suena que debe ser lo más entretenido del mundo puede decir el día de mañana va a ser afroamericana y no va a ser japonesa o a ser asiática y no sé hay mucha gente de cultura asiática que por ejemplo supera los ojos para tenerlos más pues de western más abiertos tal y tal no así que es lo que viene en modificar nuestro cuerpo hay un espectro tan 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 pero tan amplio que pues suena como bonito que lo estamos viviendo yo creo que debería ser fenomenalmente permitido que la gente sea transracial por lo menos socialmente no capaz y médicamente tengas otras consideraciones pero aún así dentro del espectro de las razas hay un abanico de modos de ser así que ese abanico no tiene una definición de hasta aquí deja de ser por ejemplo afroamericano y comienza a ser europeo no es eso que o caucásico y demás no en últimas en la apariencia no determina socialmente quién eres eso es la elección aquí génesis pregunta con si hay algún problema con comenzar una transición a los 18 años y a entender por el lenguaje que se está usando acá creo que también implica que ya va tarde para nada porque a ver primero que te tengo que recordar génesis yo comencé a mis 28 y yo pues a comparación de como he visto muchas amigas arrancar pues voy tarde pero pues de fin de tarde de fin de temprano en arrancar tu tratamiento hormonal tan cerca a lo que fue tu pubertad masculina yo creo que es un hit porque no tienes tanta masculinización que deshacer dentro del ideal de un binario femenino y masculino dejando eso de lado si tienes dudas o si no sabes exactamente por dónde va lo que deberías hacer es simplemente bloquear testosterona para evitar masculinizar y tomarte con calma todo tienes mucho tiempo y recuerda que toma todo lo que te diga tu endocrino y más bien darle más peso a eso a lo que diga cualquier persona en internet acerca de que son las hormonas en calés y pide que haga como un 101 de defensa verbal contra la gente religiosa además queda de la naturaleza el vídeo que acaba de grabar yo creo que eso va a ser sumamente difícil pero mira yo todo lo que tengo que decir acerca de el tema de las palabras y lo que te dicen es considerar algo que yo llamo el karate verbal que de cierto modo es medio darle la razón pero pues que no mostrar que te afecte no es como cuando te dicen eres un foto o una jota y tú así de sí porque preguntas no eso desarma muchas veces a la persona que quiere insultar en el caso de la gente religiosa tiene ese problema que ellos están argumentando con el supuesto sustento de un dios explico ellos no están hablando a nombre de ellos sino nombre de la comunidad y de un tercero entonces es como decir no pues mi primo manda a decir mi primo pone mi primo dijo mi primo opina y pues mi primo siempre va a tener la razón porque no eres tú entonces nunca vas a convencer que tu primo cambie parecer o sea su dios porque él no está ahí en cuanto a lo que viene el diálogo dejándose de lado yo creo que si vale la pena recalcar lo siguiente el tema de cómo en la biblia se dice que no se debería de discriminar contra gente por sus preferencias y del otro lado que pues que recuerden que en últimas todo se trata de amor familia grupo unión y pues que tú si quieres podrías hasta comentar que quieres por lo menos pues estar en paz no yo creo que yo les he dicho muchas personas religiosas simplemente no me no me impongan a mí su religión y yo no me encargo de imponerles a ustedes el cómo vivir y ya dejemos de hablar del tema no hay que tener en cuenta que el ámbito religioso es sumamente complejo a la hora de negociar y lidiar y en últimas como lo igual lo dije durante el vídeo no alimentes el troll si bien una persona religiosa decirte cosas yo a veces les digo de plano sabes que mira toda la gente que me habla de religión de plano blog si quieres hablar de cualquier otra cosa aquí estoy gracias y trata trata esto es muy fácil me pasa mucho en cualquier discusión hay un rubro de debate que llaman ad hominem que es atacar a la gente por ellos ok entonces ahí te va trata de que no se vuelva a dominar o sea discutamos los puntos es como siento yo que la religión bla 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 no y de repente te dice ay qué prejuicioso eres es de no estoy hablando de mí estoy hablando de la religión y ahora ahí les volteas tú el tema de no es que Dios esto aquello tal y tal que de paso muchos te van a decir si el problema no es Dios el problema es el club de fans y yo pues bueno si logramos cómo hacer que el club de fans deje de creer en Dios este y con eso usen para justificar no lo voy a repetir lo que dije en el vídeo igual vídeo lo grabas unos días pero voy a repetir lo que dije en el vídeo no es para que quede otra vez en claro cuando te dicen el club de fans es el problema y no Dios es como cuando dijeran bueno es como si dijeran pues presidencia manda a decir que a la chingada con los de Ayotzinapa pero eso no tiene nada que ver con Peña Nieto no claro que tiene que ver con Peña Nieto el tema ahí es hacerles cara en cuenta que de cierto modo ellos se tienen que responsabilizar por ser parte del grupo y no puede ser que el grupo exista solamente cuando les beneficie y más bien que si hay alguien que se está comportando mal decirle oye te pido ayuda esto lo he hecho muchas veces decirle oye te pido ayuda que a mí hay gente dentro del ámbito religioso que me ha mandado la chingada yo sé que tú no ayúdame a que esa gente le baje de huevos para que yo pueda tener una convivencia más amable me explico es como es como de va ok acepto tu religión acepto lo que estás haciendo solamente ayúdame que dentro de tu religión no tengas a tantos desmadrosos eso puede funcionar que coferro dice que la primera es que de mis orejas y que se asustó solo quiero recordar que con que esas orejas que tenía en ese vídeo eran prostéticas mis orejas puntiagudas no son tan puntiagudas pero bueno está muy bonito porque le tengo que decir está disfrazada si no pandían y dice que qué bonito sería tener una cola respirar más el agua o volar y la neta si yo es una fantasía muy bonita y en últimas con lo que viene a ser a bases de ciencia yo creo que va mucha gente lo va a perseguir y yo siento que ahí sí que se va a mandar al carajo el tema de diversidad porque vamos a tener gente que de verdad va a querer vivir de tiempo completo estos ámbitos de cuerpo super modificados es muy posible que nos toque vivirlo de hecho les aviso porque si no es ustedes son sus hijos dice que tiene una profesión en la universidad que habla de psicología pero que tiene algunas opiniones ligeramente retrógradas donde menciona el caso que las disforias de género no se deberían de tomar en serio hasta después de los 20 años ya que los niños adolescentes no tienen la estructura cognitiva necesaria para tomar la decisión madura en cuyo caso haber escuchado esto antes y yo creería que lo que hay que tener en cuenta aquí es ok va si no se les debe tomar en cuenta la disforia de género a los niños entonces no se les debería de asignar género a alguno hasta que tengan 20 años y ahí se decide me explico es el tema de entonces quien dijo que otra persona va a decir el género por él, ella, ella y eso espero que siendo una profesora en psicología por lo menos disponga de la flexibilidad mental para entender las ramificaciones es una consideración así funciona la ciencia a lo mejor capaz y capaz y si tiene la razón pero pues bueno eso quiere decir que entonces igual estamos cometiendo un error en sociedad acerca de cómo criamos a nuestros niños y niñas y niñes honestamente a mí se me haría muy bonito que tú no tuvieras género asignado hasta que lo decidieras eso wow pero pero bueno pues no nacimos en ese planeta o no nací madre de auxiliadora recuerda que a mí me gusta Marvel y que a ella le gusta DC es que hacen mejores películas Montice dice que vio un video de un chico en Estados Unidos que comenta como su alma es un gato o es su tótem o es un gato y pues según eso sus creencias y que lo vio en algún programa de modificaciones no en Discovery o algo así hay varios casos hay una chica que se me olvidó incluir en ese video que ella dice se identifica como gato y maúlla y persigue otros animales y casi es muy bonito verla aunque el video está hecho pues con el drama aunque parece chiste a mí también me hacen entrevistas sabes para la tele y radio de hecho el otro día vino una entrevista para Canal 11 y me preguntaron no es broma cinco veces que si yo sufría siendo trans no entonces cuánto sufrimiento tuviste con tu familia y yo bueno cuánto sufrimiento tuviste al decirle al mundo que eras trans cuánto sufriste por ser trans cuántas veces has sufrido yo güey hasta que lo paré y le dije es un documental del sufrimiento qué pedo pero pues así las cosas con la tele no y con los medios masivos quieren sensacionalizar todo el tema y pues ni modo así como cómo le vamos a conseguir respeto por eso he sido un poco lejana con el tema de las entrevistas últimamente o tratando de controlar más de lo que se está hablando el caso el tema de identificarse esto y demás pues me parece sumamente bello yo la verdad es que de hecho a raíz de hacer el video anterior si decidí hacer mi segundo operación de orejas pero estoy buscando alguien que tenga un poquito más de expertiza en el tema desafortunadamente muy poquita gente lo trabaja porque si yo voy con un cirujano plástico lo primero que me van a decir es eso no respeta las proporciones áureas de la belleza y demás y no sé qué sí pero es que es la belleza que tú consideras no la belleza que yo considero y lo siento tenemos un problema de crianza casi filosófico no pero bueno eso eso en últimas es algo pequeñito yo yo creo que el tema es que sí claro claro que hay gente así y les prometo que apenas la ciencia sea más mainstream o sea hay mucha gente que trae este como deseo y pues ahorita se le considera algo marginal porque pues así somos no cuando aparece algo nuevo ahí vamos no como idiotas ay no no se debería en fin Alexis me pregunta que se daría con alguien de 19 pues te digo algo la neta tengo 34 entonces suena no sé bueno pues mi novia tiene 26 esta chamaquita y la quiero mucho es divertido porque para mí es como alguien muy nuevo al mundo para unas cosas y de repente sabe unas cosas como súper a detalle y me asombra es muy bonito eso bolillo pregunta que cómo se le hace que su novia tiene problemas de autoestima no y que su novia se la pasa preguntando cosas como estoy gorda te doy asco te doy pena y pues que como supongo que la pregunta es cómo se lidia con eso no que le preocupa mucho y demás es muy complejo el tema autoestima yo la neta neta lo primero que tengo que decir es para eso es que hay gente con quien hablar profesionalmente no psicólogos psicoanalistas lo recomiendo mucho porque te hacen encarar un poquito el por qué te sientes así solamente quiero dejar ahí en dicho que el mejor tratamiento que yo recibí para temas de autoestima fue cuando una persona que me quería mucho se quitó del camino para mis problemas pero se quedó ahí para lo demás un día me dijo ya no te los vuelvo a escuchar y ya tú lo solucionas de cierto modo el motivo por el cual tanta gente en la comunidad LGBT es tan resufrida en sus modos es porque está buscando un apapacho sabía verlo así hay tanta gente trans que se requete remodifica el cuerpo dijo que yo tengo implantes y tomo hormonas y demás no pero bueno se requete remodifica el cuerpo para buscar aceptación entonces de repente ya van por cuatro cirugías y todavía no se sienten aceptadas pero en últimas no han trabajado para nada su personalidad y sus actitudes en la vida entonces pues la gente la sigue rechazando y hacen todo drama porque justo es el único modo o es el modo más rápido en el que consiguen que la gente de repente vaya y les diga nada todo está bien no te preocupes las cosas se van a poner mejor tal y tal y tal no es como una suerte como chantaje emocional aunque te puedo decir quizás por experiencia que no es a propósito tampoco es que rara vez es que sea de voy a hacer esto para que me apache si no es de lo único que encontraron que funciona yo mira yo recomendaría buscar esto estoy aquí haciendo como terapia apache no no sé hay que hablar con una persona profesional para estas cosas pero quería yo una situación como la tuya buscaría encontrar un camino de apoyo externo a ti sabes una mascota una mamá una tía una prima o un psicólogo psicóloga o psicoanalista y ver como campechanarle que tú estés y no estés me explico que comience a lidiar con un poquito con tengo que ver estas cosas eso es uno pero bueno eso soy yo y la neta no tome mi palabra como la ley puede que no funcionen esas cosas puede que al revés sea mejor estar siempre ahí para todo hasta que salga del problema no eso también puede funcionar dejando eso de lado yo tengo una prueba para las tristezas y las depresiones porque las he pasado y es como una pequeña si quieres verlo una prueba de litmus que llaman es vamos a ver si esto es en serio es un poco ciencias donde lo que hago es siempre que estoy triste automáticamente me hago el recordatorio de ok vas a caminar te vas a tomar un café te vas a tomar algo dulce y luego te vas a sentar y vas a ver si sigues triste y así puedo descartar si la tristeza es química porque puede ser que tengo hambre puede ser que tengo problemas de flujo de sanguíneo etc por eso la cafeína estas cosas o puede ser que estoy estresada y caminar pues me rompe la rutina y ya pues tengo la cabeza en otro lugar no si sigo triste después de todo eso entonces hay algo que trabajar y me ha funcionado muy bien en últimas puede que tu novia en últimas lo que esté pasando es por momentos en vida complejos que no sabe cómo lidiar y pues cuando tiene alguna suerte como de tema químico se le multiplica por seis no esas cosas espero ayude consejos del corazón con ofelia eso es todo para las preguntas últimamente está recibiendo una cantidad de material aquí mil gracias por dejarlos ahí mucha gente se ha quejado del otro lado que la sección de preguntas se volvió muy grande no saben qué hacer entonces vamos a experimentar con lo siguiente voy a tratar de por este vídeo y un par de levantar las preguntas que estén en el orden según los que estén clasificadas como los top comments que hace un top comments que tenga manita arriba que se haya comentado y debatido mucho y en últimas que este pues digo que genera interacciones no yo igual voy a tratar de entrar y escribir respuestas en las que pueda pero va a levantar solamente los 10 top comments y a ver cómo nos va si cabe espacio para más pues grabaré más pero no olviden que en últimas yo estoy aquí pero ustedes también entonces si ven alguien escribiendo cosas respondan escríbales y en últimas volvemos esto sería comentarios un foro bonito donde la gente puede encontrar apoyo para todo lo que es este tipo de vida y demás y la otra mucha gente me han dado sus historias sus vídeos y estaban mando con un pequeño como compendio de todas las cosas que he recibido para luego comenzar a mencionarlas en los vídeos por hoy solamente les quiero hacer la recomendación de que es una pasada por los vídeos de mari fm es quien conocí en bogotá muy 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 pinche guapa y quien es hecho es como sería barwoman porque ahora es trans entonces hace flair y una cantidad de cosas muy bonitas y tiene unas historias muy 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 cool me estuvo entrevistando en su canal les dejo aquí abajo en la descripción el link para que vayan y sea una pasadita y prometo que después comienzo a de verdad ingresar las historias completas de todo lo que me está contando y una cantidad y eso fruta como desearía tener un lugar más que mi canal para contar tanta pinche historia porque no se trata de Ophelia se trata de nosotros la verdad es que el mundo tiene que ver que cómo vivimos la gente trans y cómo vivimos las personas en este ámbito en fin eso es todo ayúdenme a compartir este vídeo díganle sus amigos y sus primos a sus abuelos entonces... muah ya sí le di grabar chico mi amor prrr prrr prrr